Políticos opositores llaman a acatar el paro de este martes y piden no caer en las provocaciones de posibles infiltrados. Por su parte, el diputado oficialista Edgar Montaño acusa a la oposición de intentar desestabilizar el proceso electoral. Los candidatos a la presidencia de la Alianza Bolivia dice no, Oscar Ortiz y de la UCS, Víctor Hugo Cárdenas, pidieron a sus militantes y simpatizantes acatar el paro cívico y ratificaron el pedido de renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. La única forma de que Bolivia reencamine este proceso electoral es de que se seleccionen nuevos vocales con acompañamiento de la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional a fin de garantizar que sean personas enteramente imparciales, lo que no vemos hoy con estos vocales que habilitaron una candidatura inconstitucional, que están despidiendo a todos los funcionarios técnicos a fin de llenarlo de gente afín al MAS. Unánimemente a estos sectores hemos acordado comités cívicos, CONADE, candidaturas y plataformas ciudadanas realizar una serie de paros departamentales para lograr su denuncia y mediante un acuerdo político designar una lista de nuevos miembros del tribunal. Mientras que el presidente de la brigada parlamentaria Edgar Montaño así calificó el paro cívico. Es simplemente paro político para llevar votos a aquellos políticos viejos dinosaurios y además van a sacar a su gente a amedrentarnos en las calles porque por ese paro político vamos a perder los cruceños 30 millones de dólares. Los políticos de oposición piden no dejarse provocar y evitar generar violencia en el paro convocado por los cívicos, mientras que el diputado del MAS anunció que en la brigada parlamentaria se va a trabajar con normalidad.